Me levanto por ahora a las 4, 4 y media, 5 de la mañana. Hago el tinto y me voy a la mudanza y al ordeño. Principié con una vaca. Ya esa me dio buenas terneras, ya aumenté más. Ya ahorita tengo 4, pero ya estoy mejorando más la raza, cruzando más con el normando por medio del internet, que me metí al internet a buscar a ver qué raza me parecía mejor para cruzar con el criollo. Y me metí con el normando porque es de doble propósito. Yo aquí ya he venido como unas 5 veces desde que está el kiosco, sí, averiguado, a mirar videos. Ahí aprende cómo manejan el ganado en las propias granjas, por ejemplo, en Antioquia, en esas partes que ya es el propio normando legítimo. Cosas que no sabía uno por aquí, porque uno tiene ganado desde pequeño, uno trabaja con el ganado, pero no tenía experiencia como ya ahorita, ya tiene uno más experiencia, conoce más cosas de las que no conocía a base del internet. Yo me falta aprender a ponerles el calcio en la vena, porque yo inyecto subcutáneo intramuscular, pero en la vena todavía no he aprendido. Y voy a tecnificar bien a poner buenas vacas y buenos padrones. Acá le sale para que tú escribas, entonces vamos a buscar videos de raza normando.